Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero panorama a través de prensa punto com. Hoy que cumplimos un año de producir para ustedes ediciones ininterrumpidas, les tenemos las siguientes informaciones. Comenzamos. Dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados pidieron hoy al presidente de la República Ricardo Martinelli que dé una explicación sobre su supuesta vinculación en el caso de Financial Pacific. Esperan que la justicia de Canadá sea la que inicie los procesos de investigación para entonces ellos actuar en consecuencia. Yo creo que eso no es correcto. Yo considero que debe ser aclarado. Es un tema que sigue en un limbo. No hay una explicación clara por parte del señor presidente de la República de la población panameña porque él se debe al pueblo. Y un aumento general de salario y el cese a la persecución contra dirigentes de los trabajadores son las principales demandas que tienen los miembros de CONATO. Hoy anunciaron en conferencia de prensa que emprenderán acciones para que se cumplan sus peticiones. Lamentamos que el gobierno nacional no entienda la necesidad que tenemos los panameños pobres de tener acceso a la comida, de que la pujante economía no está repartiendo equitativamente a los pobres para que puedan comprar. Porque la docena de huevos en el 99 estaba a 169, ahora está a 209 y el huevo es una alternativa porque muchos panameños no pueden comprar carne. Pasamos a otro tema. La ex administradora del parque Omar y ex directora de proyectos especiales del despacho de la primera dama durante el gobierno de Martín Torrijos. Mintoy Giro fue absuelta el miércoles de los cargos que sobre ella pesaban por el supuesto delito de peculado culposo en perjuicio del estado tras la pérdida de las estatuas de bronce juegos de antaño, esculturas valoradas en 250 mil dólares. Giro indicó hoy que siempre dijo que era inocente, y que este caso ha sido una lección de vida para ella. Avanzamos. Hoy se reinició el diálogo entre miembros de la Guardia Permanente y administrativos del Cuerpo de Bomberos de Panamá para discutir, entre otros temas, la homologación de salarios y los ascensos de algunos miembros, así como otros aspectos que mantuvieron a los camisas rojas en paro el pasado mes de diciembre. Y otros que reiniciarán las conversaciones el próximo 10 de enero serán los operadores del Metrobús con representantes de la empresa Amibus para exigir mejoras salariales. Panorama cumple un año de ediciones ininterrumpidas. Hasta la fecha hemos presentado para nuestra audiencia a través de Prensa.com más de 250 ediciones. El 3 de enero de 2012 nació un proyecto dirigido a satisfacer las necesidades de quienes a través de Prensa.com buscaban una alternativa audiovisual, informativa y dinámica para mantenerse informados. Les saluda Priscila Pérez y Manuel Végaló. Bienvenidos a la primera edición de Panorama Prensa.com en donde compartiremos con ustedes noticias y temas de su interés este martes 3 de enero. Han sido más de 250 ediciones de lunes a viernes las que se han producido durante este año, ofreciendo a nuestra audiencia un resumen de los principales hechos noticiosos que ocurren en Panamá y el mundo. Ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este 4 de enero. En Panorama continúan las reacciones al escándalo del Financial Pacific. En Economía y Negocios, detalles del plan de sequía en las provincias centrales y en deportes llevamos información sobre la inauguración del torneo de béisbol juvenil. Y recuerde que un viernes sin la revista Ellas no es viernes, así que no deje de buscarla mañana en la prensa. Así llego a la parte final de Panorama por el día de hoy, esperando que todos tengan una excelente tarde. Hasta mañana.